El mercado campesino se ha posicionado en todo el país como una alternativa donde todos ganan, los campesinos venden a precios justos y los consumidores consiguen alimentos frescos. Por eso vuelve de nuevo el mercado campesino al Centro Popular Comercial CPC, este viernes 19 de agosto. Este viernes 19 de agosto en el Centro Popular Comercial, a partir de las 7 de la mañana, nuevamente estará nuestro mercado campesino. El evento se llevará a cabo a partir de las 6 y media de la mañana. Asimismo, el secretario de Agricultura dio más detalles de lo que será este acontecimiento. Donde nuestros productores de los 6 corregimientos del distrito de Barranca Bermeja traerán sus productos para que ustedes, amas de casa, padres de familia y la comunidad en general vengan y compren directamente a nuestros campesinos a unos precios sin intermediarios. Los esperamos a partir de las 7 de la mañana en el Centro Popular Comercial. Se les hace la invitación a los barranqueños a que asistan y apoyen directamente los diferentes productores del distrito, los cuales venderán sus productos en la mejor calidad y al mejor precio.